Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Colegio Nacional e investigador del Colegio de México. Es autor de una obra muy trascendente, centrada en el cambio de estructuras sociales a través de la labor jurisprudencial. Además, fue director del Departamento de Derecho del ITAM, experto constitucionalista, se ha centrado en el impacto del derecho y la jurisprudencia en el cambio social. La presea Jacobo de Villaurrutia López y Osorio a la virtud judicativa se otorga al doctor José Ramón Cosío Díaz.